Buenas tardes, muchísimas gracias. Así es, estos inversionistas europeos vinieron a Montecristi invitados por el ingeniero Angelo Rodríguez con el objetivo de explorar las posibilidades de invertir en esta provincia del noroeste dominicano. Y nosotros como hijos de Montecristi, como políticos de Montecristi, lo que hemos hecho es dar los pasos necesarios para que vengan inversiones a nuestra provincia, a minimizar ese flagelo, de que la juventud pueda tener empleo, de que los profesionales se queden en esta provincia y que podamos nosotros construir un mejor Montecristi. El conocimiento que tenemos del lugar este proviene de unos contactos muy buenos que tenemos en la República Dominicana, que nos aconsejaron diciendo que era un lugar de un gran potencial futuro porque tiene mucha agricultura, tiene su puerto, tiene su ubicación perfecta en la región y con la cercanía al mercado de los Estados Unidos también. Este grupo de empresarios europeos estuvo acompañado por la gobernadora provincial, doctora Zayda Tejeda, así como otras autoridades de esta provincia, donde recorrieron varios lugares y también el muelle de la Bahía de Manzanillo, donde destacaron las potencialidades de desarrollo con que cuenta Montecristi para hacer inversiones. Es todo lo que tengo referente a esta información. Yo soy Ray Cadet, desde Montecristi, ahora retorno a los estudios. Desde Montecristi, Ray Cadet, Noticias Telemicro.